...que grabamos apenas el martes, es un proactivo compadre Estabas en el desierto del desgraciado No vaya a suceder que el mío que me dieron Ay tremendo este hombre de verdad Vamos a ver las dices, seré tu sombra compadre Como tu primavera, Ángel Peña y sus años de gómez Por desbaches, seré tu sombra ¡Vaya! Hasta que no me descienda, seré tu sombra Quiero seguirme en paz, seré tu sombra Quiero seguirme en paz, seré tu sombra Que hay otra vez que paseando en tu amor El fin de los cinco de los niños, seré tu sombra Y es imposible y no puedo Quiero seguirme en paz Quiero seguirme en paz El fin de los niños, seré tu sombra Quiero seguirme en paz Quiero seguirme en paz Fueron tus retos y tus caricias Las que me hicieron soñar Por eso quiero que en el camino Que no me vayas a la ansiedad Fueron tus retos y tus caricias Las que me hicieron soñar Por eso quiero que en el camino Que no me vayas a la ansiedad Fueron tus retos y tus caricias